El canal Una Francesita de la Comunidad de Coomtrance fue, fue, recibió mucho hate gracias a nuestro queridísimo, poderoso, expoderoso, eh, Groenlandia Ice. Este video explotó de vistas, pero parece que la gente que vio el video no le prestó mucha atención al video. Como saben, hace unos varios días subí un video hablando sobre la YouTube más soñada de Coomtrance que, la verdad, explotó de vistas, incluso sobró la cantidad de mis suscriptores. Pero en realidad, este video no tiene el lado malo, ya que muchas personas que vieron el video no lo vieron completo y no le prestaron atención, ya que seguramente fueron personas que pensaron que yo estaba defendiendo a una francesita en el video de una francesita. De paso voy a aprovechar para responder unos videos que me empiezan a decir que yo soy un boludo, que una francesita no perdió nada, que bla, 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 bla. La razón por la cual me dicen eso es simplemente por la miniatura. O sea, sí, por la miniatura es lo único que me dicen. Entonces también algunas personas me empezaron a decir que yo vivo con Pipepino por solamente hacer unas miniaturas parecidas de asociadas. O mejor dicho, igual, ya que solamente me quise inspirar de él. Lo único que hacen es quejarse por la miniatura, ya que lo único que hacen es decir que no perdí nada, porque la miniatura ahí se lo perdió todo. A lo que trato de referirme es que ella básicamente es la copia de un peru navideño. Que eso lo pudo mencionar T-Sovietica en su más reciente video, mencionando la verdadera cara de una francesita. Por eso actualmente la miniatura tiene ese título. Por alguna razón yo supe eso gracias a una persona que actualmente no encontró su video, que según hablaba sobre zapatos, esas cosas, sobre una francesita, que básicamente hablaba de eso, diciendo que era una multicuenta de peru navideño debido a que era igual de molesta que peru navideño. O sea que peru navideño era muy molesto en esos tiempos. Entonces, solamente les quiero decirle que no se quejen por una simple miniatura, pues la miniatura la hice a propósito y fue una parodia para Viva Vino. O sea que simplemente quise aparecerla para también darle un sentido a la miniatura. Simplemente se quejan sobre eso. Las miniaturas pueden ser siempre así, y siempre van a tratar de ser así. Por eso hice una publicación, por si la gente quería que haga un tutorial definitivo de cómo hacer miniaturas, para hacer las parecidas a las de Viva Vino. Para parecer lo único que hace la gente es quejarse, es quejarse por una simple miniatura. Pero voy a mencionar algunas más cosas. Lo de Perú navideño es cierto, ya que hay muchas pruebas, pero son las pruebas suficientes. Todavía no estamos totalmente confirmados que una francesita sea la multicuenta de un peruano navideño. El problema es que tenemos pruebas que puede ser un peruano navideño. Y la verdad, esas pruebas son demasiado confiables y demasiado aprobadas como para comprobar que una francesita es un peruano navideño, por la razón que es tan molesta. Pero bueno, solamente quería mencionar esas cosas que le revelaron la verdadera cara a una francesita. Y solamente quería mencionar eso para que se den cuenta, y para los que no vieron el video de Xoviético, para responder algunos comentarios también. Por lo que, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.